Música Lo que hago es que voy escribiendo aquí lo que las personas van diciendo Puede tener dos significados a partir de cómo lo pronuncias Diferentes, pues porque llegaron ¿Qué posibilidades empezaron a abrir para mí? A partir de todo eso es difícil Estoy logrando expresarme más con la palabra Esto de usar otros materiales está interesante Llegar la gente Con la actividad y con el juego Soltar preconcepciones, la vergüenza, los nervios Ver a las chicas, a los chicos Y ahora vamos a hacer la misma vuelta ¿Qué ha sido importante para mí? Al formarme como promotor o promotora Y aprendí a perder miedo, a explicar bien Lugares de águilas Caballos con soldados dentro Que me gustan los chicas Con la actividad también ¿Qué ha sido importante para mí?